Música Cuéntanos don Mario sobre esta séptima regata de la Armada de Chile Séptima regata Armada de Chile Frutillar 2015 efectivamente Bueno, una más de tantas que hemos hecho Y que desde hace 7 años es apoyada por la Armada Tenemos una vez más a la Escuela Naval Tenemos a la Escuela de Grumetes que nos acompaña La quinta zona naval de Puerto Montt La segunda zona naval con base en Talcahuano También están presentes con sus veleros Tenemos gente de Argentina Este año tenemos una novedad Porque tenemos un campeón argentino que viene de Buenos Aires ¿De Buenos Aires? Sí, sí Y cuando se hizo la situación que nosotros la hacemos otra vez De Gonzalo Campero Que es un velerista de Bariloche Él reenvió la invitación a los clubes argentinos Y se entusiasmó un navegante bonaerense Y lo tenemos aquí, llegó ayer Con muchas ganas de competir Y lo encontramos espectacular ¿En qué clase viene? J-24 que es nuestra clase reina aquí en Fitellar Sí Cuénteme también, esto ya se internacional Ya se internacional desde el año pasado, ¿cierto? Sí, esto se internacionalizó ya desde... No, hace un poquito más Pero ya desde el año pasado empezaron a venir los niños, chicos de Argentina Vienen de los clubes de Bariloche, de Angostura Ya llegaron de Bariloche, del club náutico Bariloche Ocho competidores en Láser y Optimist Que son las categorías más pequeñas Tenemos tres J-24 Y estamos esperando que entre esta tarde noche o mañana en la mañana Lleguen dos más ¿Hay colegios de la zona también incluidos dentro de la regata? Mucha gente de Puerto Hara, gente de aquí de Frutillar Panguipulli Panguipulli ya hace tres años Este es el tercer año que nos acompaña Viene con la escuela de velerismo, ¿no? Viene con la escuela de velerismo Sí, viene con la escuela de velerismo todos estos años Así que estamos muy contentos del apoyo que nos... ¿Cuántas naves más o menos estiman ustedes que... Creemos que vamos a tener mañana más de 50 velas en el agua 50 velas Sí, esperamos que tener un clima que nos favorezca Porque los anuncios son un poquito contradictorios Algunos meteos dicen que va a estar con chubascos y después despejados Otros dicen que va a estar con chubascos todo el día Lo importante es que tengamos viento No importa que nos mojemos Vamos a navegar igual Habiendo viento navegamos No importa la lluvia ¿Cuál es la programación que viene para este fin de semana? Mañana a las 11 de la mañana es la inauguración Están aquí el Secretario General de la Armada El Almirante Muñoz El Director de la Escuela Naval Comandante Yañez El Director de la Escuela de Grumetes Comandante Ortega Está el Comandante de la Reserva Naval Comandante Yañez El Jefe del Estado Mayor de la Quinta Zona Comandante Toledo Bueno, y todo el apoyo de los oficiales de la Reserva Naval Que me incluyo yo Y mañana después de la inauguración Tenemos la reunión de capitanes Tipo 11 y media y un cuarto para las 12 Para de ahí irnos al agua Ahí vamos a tener una serie de regatas Con tres canchas distintas Para los chicos, los J-24 Y otra para los costeros u oceánicos Y después tenemos lo mismo el día sábado Y lo mismo, se repite igual, el día domingo Para terminar a eso de las 4 de la tarde Y con un cóctel aquí en el En el ratorán de la cofradía Y la entrega de premios a los ganadores de cada categoría Así que los invitamos, por supuesto, a que nos acompañen A la entrega de premios Y mañana a la inauguración a las 11 Muchas gracias Gracias por ver el video.